Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablarles y vamos a seguir hablando de Yolanda Díaz, de esa señora que nos ilumina con sus propuestas. Viene lo que dice, dice que Yolanda Díaz elige a Argentina, atención, Argentina, Honduras y Colombia como ejemplo en materia laboral. Dice la ministra estrecha relaciones con la izquierda iberoamericana con el fin de alcanzar una internacional laborista. Ahí la tenemos, ojo, ahora tenemos que conger como ejemplo a Argentina. Salían hace poco unas imágenes de una señora que se manifestaba en Argentina y decía, ¿y usted por qué se manifiesta? Dice, porque me van a retirar la pensión y me van a obligar a trabajar. Esas son las medidas laborales que nos quiere meter. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Daniel Lacalle. ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo estás Jesús Ángel? Muy buenas tardes. Un placer tenerte con nosotros. Daniel, las medidas que esta señora quiere implantar, las medidas laborales que hay en Argentina, en Honduras y Colombia, como un ejemplo de mercado laboral, yo creo hace saltar todas las alarmas, ¿no? Yo creo que es que es como mínimo, yo por lo menos me callaría si fuese Yolanda Díaz, porque claro, el nivel de miseria y de malas condiciones laborales que hay en esos países después, en el caso de Argentina, después de años y años de peronismo, ¿no?, la pérdida masiva de renta disponible, hablabas ahora mismo de la destrucción constante de los salarios reales, además de las pensiones, además de una pérdida completa de capacidad de pago de los más mínimos y esenciales bienes y servicios, pues desde luego es alucinante que haya alguien, en el lado de las personas que se estén planteando votarle, que no parece que vayan a ser pocas, que diga, hombre, qué buena idea, ¿no? Es curioso, ¿no?, porque ni tienen mejores condiciones laborales, ni tienen mejores condiciones salariales, ni tienen mayores beneficios, ni nada, ¿no? Es que diga, porque hubo una época, recordarás, Jesús Ángel, en la que el populismo de ultraizquierda decía que su modelo eran los países nórdicos, ¿no? Sí. Ya, primero, obviamente era mentira, ¿no?, pero en cualquier caso es curioso ver como Yolanda Díaz, que se intenta presentar como la versión moderada de esa cara poco amable de Pablo Iglesias sobre Irene Montero, pues resulta que pone como ejemplo laboral y como ejemplo de esa internacional laboralista, pues países en los que los resultados son absolutamente atroces. Y además es que no ha elegido ni uno en el que el paro sea pues del 2, del 3%, como en los países más desarrollados o en los que haya salarios más elevados, sino todo lo contrario.